Muy buenas. Hace ya tiempo que no me asumo esta ventana así virtual. Bueno, la verdad que es que hoy he visto una noticia que sí que me ha animado a pensar en voz alta. Y es que acabo de escuchar que de la Consejería de Educación, me parece que de Cataluña, proponen que en primaria, para evitar traumatizar a los niños, en lugar de suspensos, a partir de ahora se empieza a hablar de que están en proceso de logro, que ya no se les van a dar la calificación de insuficiente o de suspenso, sino en proceso de logro. Claro, yo me he quedado un poco alucinado porque me imagino que detrás de esto haya sus psicologías, pedagogías o una cierta sensibilidad contemporánea que valora mucho la motivación, que valora mucho evitarle la frustración a los niños, que valora mucho, no sé, dar mensajes positivos. Pero la verdad es que yo creo que no pasa nada por decirle a alguien has suspendido esta asignatura. Ya, bueno, pues tendrás que esforzarte más, tendrás que estudiar mejor, tendrás que volver a intentarlo, pero en este momento, en este punto concreto has fracasado. Esto no significa que tú seas un fracasado, sino que en este empeño en concreto, pues tienes que seguir, ¿no? Claro, ¿por qué? Y por qué creo que educar de esta manera, o sea, como apartando cualquier cosa que pueda sonar a derrota, pues en el fondo es preparar frustraciones futuras porque, oye, en la vida muchas veces, ¿no? Muchas veces va a tocar pasar por estas cosas. No sé, si un día suspendes una oposición, te van a decir, no, estás en proceso de sacarla. Bueno, o no, o no. Cuánta gente hay que lo ha intentado varias veces y al final, pues es que a veces no queda otro remedio, ¿no? O si te deja tu novia, te dirán que estás en proceso de encontrar otro amor. Que a veces hay que hacer duelo por las historias y por lo que sale mal, e incluso examinar, ¿no? Si uno tiene parte de responsabilidad o lo que sea en ello. O si vas a la cárcel, te dirán que estás en proceso de salir. Hombre, no sé, no sé, a mí me parece, y perdonad, no quiero como caricaturizar, pero es que te echan del trabajo y te dicen, no, estás en proceso de buscar otro. No, te han echado, o sea, y estás en el paro en un cierto momento. Es decir, el fracaso es parte de la vida, ¿no? No es que la persona se convierta en alguien marcado por su fracaso, pero el fracaso es parte de la vida tanto como el éxito. Y si no se te prepara para lidiar con sus pequeñas dosis de contrariedad, de frustración, de caída, de equivocación, tampoco podrás examinar si en el proceso tú tienes algo de responsabilidad y puedes mejorar en algo. O si a veces aceptar, ¿no? Que a veces hay golpes de la vida que no son responsabilidad tuya, pero están. Es decir, que es que vienen, que es que por decisiones ajenas, por la mala suerte, porque el mundo a veces no está hecho a nuestra medida por lo que se quiera, ¿no? Entonces yo no sé, la verdad, ojalá esto sea solamente uno de esos globos sonda un poco que nacen de mentes desocupadas, pero no sé, no les privemos a los más pequeños de la posibilidad de aprender también del fracaso. Chao.